Según yo este vídeo ya lo había grabado tres veces. Las tres veces me di cuenta que no estaba grabando, así que pues espero que esta vez sí se grabe. En fin, hoy vamos a analizar esta imagen de Godzilla vs Kong. Ya he visto la verdad muchos análisis antes, pero pues yo quería hacer el mío propio. Bueno, perdón si hay ruido de fondo, pero bueno, empecemos. Primero en la cuestión de las espinas dorsales. Creo que... Bueno, he visto vídeos que dicen que esto es un flashback, pero por las espinas dorsales pues no me convence tanto, ¿sabes? Estas espinas son del diseño de 2019 y no podemos asegurar que sea como que otro ejemplar de la especie de Godzilla, porque pues... Si Godzilla no se hubiera enfrentado contra el mutuo prime, pues no le hubieran roto las espinas dorsales y no le hubieran crecido nuevas. Así que pues también estaría muy raro que tuviera exactamente el mismo diseño de las espinas. Bueno, lo segundo es la cuestión de pues los tamaños. Como podemos observar, pues aquí hay un portaaviones y pues eso generó muchas dudas que cómo es posible que estos dos grandes titanes puedan pararse encima de una nave como un portaaviones. Por eso también se decía que era un flashback, pero pues no podemos asegurar así al cien por ciento que esté estén arriba del... Bueno, Kong sí tiene un pie arriba de la nave, de la embarcación, pero el otro, como podemos ver aquí, pues está como que si hubiera asaltado. Entonces pues... Kong sí sabemos que por lo menos un pie está arriba del... del portaaviones, pero Godzilla no podemos asegurar si esto es su pata o es parte de... pues del portaaviones. Además de que la... esta pata de Godzilla se ve como si estuviera muy lejos, así como... cuando ves una montaña, ¿no? Así bien lejos se ve como que medio... medio... pues se ve lejos, así nomás. Ahora, algo que contradice esto, acabo de decir, era que pues están a punto de... de darse de... de guamazos, ¿no? Están como que a punto de colisionar, entonces pues también eso contradeciría lo... lo de que si en realidad no están arriba del portaaviones. Ahora, otro punto es... que cuestionaba los tamaños de los titanes, de estos dos titanes, es estas naves que pues, como podemos ver, tienen... es más... es más larga que el grosor de la pierna de Godzilla en la imagen, pero... algo que no vi que abarcaran mucho otros videos analizando esta misma imagen... es la cuestión de la profundidad de la imagen, ¿sabes? Porque pues... digo, esta imagen la podemos ver nosotros... en 2D, pero... pues en realidad una escena en la película... eso tendría profundidad... este... ancho, largo... y todo eso... así que pues... lo que yo creo es que pues... tal vez... como podemos... lo que yo creo es que pues... si ya vimos en King of the Monsters que Monarch tenía... que Monarch tenía el Argo, una nave masiva, así gigante... pues... en este mismo universo de películas, ¿por qué no podría haber un portaaviones... más grande aún? digo... entonces, lo que yo digo es... que pues... tal vez sea un portaaviones gigantesco, inmenso... como para que pudieran estar arriba... los titanes, pero... por eso es que... esta nave se ve gigante... porque pues en realidad no es gigante... está muy cerca... está más cerca de la imagen que... que Godzilla y Kong... miren, si... podemos... ver... la tercera nave que se alcanza a ver... es esta... y aún así se ve más cerca que la pata de Kong... entonces no sabemos qué tan profundo hacia allá... sea el... la nave... entonces pues... eso... por último pues... me gustaría... resaltar que pues... estas nubes tormentosas... junto con esta niebla... pues se ve bastante similar... a lo que vimos en Skull Island, ¿no? entonces pues... podría ser que... esta escena... tal vez se lleve a cabo en... en esa zona, en Skull Island... ahí cerca... o pues... pueda que ni siquiera aparezca en la película... yo que sé... a lo mejor solo es... una imagen promocional... como... la imagen de... Mothra... se veía una selva... y en realidad la selva... pudimos verla como... que serán... unos... por unos minutos nada más... durante toda la película... y ni se veía esa... secuencia... entonces pues... no sabemos... ni siquiera... si... esta... esto vaya a ser parte de la película... bueno... yo personalmente... considero que pues... tal vez sí... y como ya expliqué... pues esto del... profundo de la imagen... y todo eso... pero bueno... esta... fue mi análisis... me gustaría que me dejaras en los comentarios... tú que... puedes observar en la imagen... y a mí personalmente... no me convence... el hecho de las espinas... dorsales... del 2019... como que sea un flashback... pero bueno... muchas gracias por ver el vídeo... adiós... y o las las 7 y y Gracias por ver el video.